Pregunta de examen. ¿Por qué es necesario y obligatorio ponerse el cinturón de seguridad? A. Porque reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal. B. Porque absorbe la energía del impacto en un accidente. O C. El cinturón no es obligatorio cuando el vehículo tiene airbag. La respuesta correcta es la A. Porque reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal. Esto no deja de ser un dato estadístico, pero así está reflejado de que si hago uso del cinturón de seguridad va a haber una probabilidad del 50% de que el accidente sea mortal.